Con embarazo de siete meses, esta madre salvadoreña cruzó la frontera acompañada de su pequeña hija. Nos tocó venir en un tren, casi no se podía ni respirar mucha gente. Nos tocó caminar por espinas, sin comer, dormir en el suelo así, en plástico. Con 220 mil encuentros de migrantes en la frontera sur, solo en el mes de marzo, se establece una cifra récord mensual de aprehensiones por parte de aduanas y protección fronteriza. Yo estoy viajando por la pobreza, porque quiero estudiar y no tengo las facilidades. La motivación de emigrar ha sido más fuerte que una pandemia y que los esfuerzos de fortalecer la seguridad en la línea limítrofe entre México y Estados Unidos, nos dicen los migrantes. Y quiero sacar adelante a mi madre, porque ella tiene seis años de estar enferma y padece de la columna. En el año fiscal 2022, las detenciones de migrantes venezolanos bajaron significativamente del promedio mensual de 17 mil a solo 4 mil en marzo. Los nicaragüenses aumentaron en un 75% con 16 mil aprehensiones, pero los cubanos incrementaron en un 450% con más de 32 mil detenciones en marzo. La gente ha tenido más de 100 persecuciones con migrantes o drogas en las carreteras de sur de Texas. Mientras tanto, grupos de mujeres embarazadas y menores de edad no acompañados siguen cruzando hacia la Unión Americana, a pesar de los esfuerzos del gobernador de Texas, Greg Abbott, para detener las incursiones migratorias masivas que él prevé tras el anuncio del presidente Joe Biden de poner fin a las expulsiones por el título 42. Bueno, tenemos para este segmento al doctor José García Pedrosa, abogado y analista político. Gracias por estar con nosotros. Y a nuestro colega Jaime Flores, director de medios hispanos del Partido Republicano. Gracias a ambos por estar aquí esta noche. Un placer. La lectura de ustedes de esto que acabamos de ver. Doctor García Pedrosa. El tema de la migración es un tema muy difícil, lo hemos dicho muchas veces. Recordemos que Ronald Reagan le dio amnistía a 11 millones de personas tratando de lidiar con este problema hace 40 años. Aproximadamente en el año 87. Y republicanos y demócratas por igual han tratado de lidiar con este problema. Es un problema muy álgido, con muchas diferentes fases. Mira, hablando de los cubanos, 80 mil cubanos han entrado o tratado de entrar por la frontera con México, no por Balsa. Por el estrecho de los fluidos. Mucho más que la crisis del 94. Exactamente, en seis meses. Entonces, el problema es el mismo pero cambia su modalidad. Y francamente, como dijimos anteriormente, esto no es un problema que se puede solucionar de una sola forma. Hay que hacer una serie de cosas que ningún gobierno ha podido hacer hasta ahora. Jaime, justamente mañana hay una reunión migratoria en Washington entre la administración del presidente Biden y una alta delegación de Cuba. ¿Qué podrían estar negociando ahí? Bueno, están negociando lo que todos esperamos, otro acto de chantaje del régimen cubano contra los Estados Unidos, que ha utilizado el tema de la posibilidad de un éxodo masivo para tratar de obtener prebendas por parte de los Estados Unidos. Lo que vienen los cubanos a ofrecer es, miren, ¿qué nos dan ustedes a cambio de que nosotros evitemos otros 80 mil mensuales pasando por la frontera con México? De verdad que ahí me parece que los Estados Unidos no tienen mucho que ganar. Yo quisiera ver a los Estados Unidos, entre otras cosas, si hay diálogos con el régimen cubano. Quiero verlos conversando sobre las violaciones a los derechos humanos, sobre la cantidad de gente que salió a protestar pacíficamente y están hoy presos sin que hayan sido siquiera sometidos a juicio. Parece que hay muchas cosas mucho más importantes que hablar entre los Estados Unidos y Cuba que una posibilidad de un nuevo Mariel en los Estados Unidos. Ahora bien, Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos de origen cubano, ha dicho lo siguiente, y citamos, Todo el mundo sabe que hemos tenido acuerdos migratorios con Cuba durante muchos años. Esos fueron suspendidos y exploraremos la posibilidad de retomarlos y eso es un reflejo de nuestro compromiso con las vías legales, ordenadas y humanas para que las personas, incluidos los cubanos, no se lancen, por ejemplo, a los mares. Esto lo ha dicho Alejandro Mallorca. Ahora bien, en el caso de los demás, cuando digo los demás, los centroamericanos, además de los cubanos, están llegando hasta chinos y ahora ucranianos a la frontera. ¿Cómo podría solucionarse decretando un estado de emergencia en la frontera bipartidista buscando acuerdos entre demócratas y republicanos? Porque esto no es un problema de demócratas y republicanos, esto es un problema del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, ya un importante grupo de congresistas demócratas le han dicho a la Casa Blanca que no están de acuerdo con que se levante el título 42, que prácticamente abriría las compuertas de la frontera y nos llevaría a tener 200, 250 mil casos de aprehensiones de inmigrantes indocumentados por mes en los Estados Unidos. De verdad que ya ese acuerdo bipartidista que tú mencionas, Oscar, ya se está dando de alguna forma en la práctica, en la medida en que los mismos demócratas le están pidiendo a la administración Biden que esto no puede seguir así. Siguiendo con el pensamiento del doctor García Pedrosa, él se refería a la amnistía de Reagan, luego hubo un plan bipartidista desde la época de Ted Kennedy y los republicanos que no pasó. No pasó uno que se llamaba comprensivo de George W. Bush con los demócratas, que no pasó tampoco. Ocho senadores, cuatro republicanos y cuatro demócratas, incluyendo a Marco Rubio. ¿Y no pasó? ¿Por qué? No, no, pasó en el Senado. Ok, pero no pasó como ley. Ese fue un momento de surgimiento del partido del T, anteriormente a la época trompista. Y cuando esa gente salió a enfrentarse a los senadores republicanos, empezando por Marco Rubio, que fue uno de los autores de la ley, que abogó en favor de ella, votó en el Senado en contra de ella y cuando le cayeron encima, en la primera reunión del distrito, cuando vino a la Florida, a hacer reuniones del pueblo, cambió completamente, como cambiaron todos los demás republicanos. Y entonces, esa ley nunca se sometió a votación en la Cámara de Representantes. Esa era la mejor posibilidad, porque era no solamente bipartidista, sino era una solución global. No una cosa por aquí y un pedazo por allá. Sino una solución completa, tratando de lidiar con el problema comprensivamente, no a pedacitos. ¿Qué se puede hacer ahora, Jaime? Yo creo que lo primero que hay que hacer, y yo tuve la oportunidad de conversar con Marco Rubio en esa oportunidad, cuando yo todavía era periodista, y le pregunté, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se cambió? Los periodistas nunca se retiran. Nunca nos retiramos. Y me dijo, lo que pasa es que hay muchas cosas dentro de una misma ley. Cualquier reforma migratoria que vayamos a hacer en este país, tenemos que hacerla por partes. No podemos meter todo dentro del mismo saco, porque hay cosas que no son congruentes unas con otras. Una de las cosas que él decía, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es cerrar la frontera. Controlar la frontera, asumir el control de la frontera. El tema de los dreamers, por ejemplo, es algo que se puede probar en lo que hay casi que un consenso generalizado entre demócratas y republicanos, porque esos muchachos no tienen absolutamente la culpa de nada. Hay otros aspectos de las políticas migratorias que sí pueden manejarse mucho más fácilmente en la medida en que no estén todos metidos dentro de un mismo proyecto. Perdóname Jaime, pero si lo que dice Marcos Rubio hubiera sido cierto, él no hubiera sido uno de los partícipes activos que redactó la ley, abogó en el pleno del Senado a favor de ella y votó a favor de ella. Vamos a no tapar el sol con un dedo. Como sucede con frecuencia, una cosa es lo que uno propone y otra cosa es la que el Congreso acaba aprobando. Y ahí tiene que haber cierto tipo de negociaciones. No, no, no. Pero no se puede decir una cosa hoy y otra mañana. El problema es lo que tú acabas de apuntar. Hace falta lidiar con esto de una forma completa. Y esa era la oportunidad y no se ha podido suscitar esa oportunidad de nuevo. Yo creo que la manera completa de hacerlo es separar cada una de estas cosas de manera que cada uno de los congresistas y senadores pueda aprobar la parte que le conviene. Recordemos algo que es muy importante y es que cuando se trata de hablar de reforma migratoria, todos entre los canales nacionales decimos lo mismo, todos dicen lo mismo, todos están de acuerdo con la reforma migratoria, pero cuando llegan a sus distritos y se encuentran con que sus votantes no están muy de acuerdo con que se legalice a 11 o a 12 millones de inmigrantes, los congresistas y los senadores comienzan a pensar diferente porque toda la política es local. Esa es una de las desventajas de la democracia. Gracias por venir esta noche y vamos a seguir con este tema porque evidentemente está ahí y están ahí los miles en la frontera. Al regresar nos acompañará Manny Díaz, quien fue alcalde en dos ocasiones de la ciudad de Miami, presidente del Partido Demócrata en la Florida. Con él hablaremos de las leyes que se siguen aprobando en Tallahassee y que modifican desde los distritos congresionales hasta la enseñanza en las escuelas y el derecho al aborto. No se lo pierdan. ¡Gracias!